Oye, cuéntame, Fénix, ¿por qué? Fénix, porque siento que es un momento de resurgir, de renacer en mi vida. Siento que la vida es cíclica y va por etapas. Y estoy en esa etapa en la que, pues, a través de, como que recobrando la fuerza en mi proyecto musical, la responsabilidad, más que nada, porque vengo de soltar una relación laboral con mi manager de 11 años. Vengo también de soltar una relación personal con mi novia de 3 años, compartiendo y viviendo juntos, ¿sabes? Y las dos se soltaron desde el amor. Nunca había soltado una relación desde el amor. No sabía lo que era experimentar soltar una relación desde el amor. Y hoy en día agradezco mucho porque fueron, eran de las relaciones más largas que yo tenía en mi vida. Y las dos las solté al mismo tiempo. Y a la vez, pues, tomé las riendas de mi vida a full y de mi proyecto a full y empecé a avanzar mucho más rápido. Y empecé a avanzar como más directo, ¿sabes? Es como que mi energía enfocada en mi proyecto, en lo que quiero hacer. Y fue increíble porque a la vez contar con el apoyo también de esas relaciones, porque lo único que caducó fue el título de, ah, somos novios y somos manager y artista, ¿sabes? Pero sigue estando el amor que tengo por esas personas y sigue estando, ¿sabes? De que mi ex-manager, por así decirlo, me sigue marcando y diciendo, papi, ¿todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vida? ¿Qué pasó? ¿Qué tal todo? Y yo, no, increíble, mira lo que me está pasando, papá, papá, papá. Oye, qué bueno, lo que necesitas, aquí estamos, no sé qué. Y con mi novia igual, o sea, con mi ex, es igual así de, oye, a ver, ayúdame a buscar un hombre de DJ. Y le digo, ah, bueno, vamos a buscar ideas. O sea, como que el amor que construimos a lo largo de estos años de relación sigue intacto y lo único que tuvo vigencia fue como el términos y condiciones, ¿no? Que somos novios, somos manager y artista, eso fue lo que dejamos atrás. Y lo soltamos desde el amor y fue como paz, tranquilidad, armonía, todo fluyó, todo, no hubo sufrimiento, nunca estuve así de, oh, te extraño, nunca, porque el amor sigue ahí intacto. Y los dos fue a través de una plática que decidimos soltarnos, ¿sabes? De que, hey, ve a perseguir tus sueños, los dos tenemos 27 años, tú persigue los tuyos, yo persigo los míos. Si la vida decide juntarnos otra vez, qué increíble. O sea, aquí estamos, somos compañeros de vida, lo que necesitas, aquí estoy pa' ti. Y fue desde ahí, ¿sabes? Fue desde ahí donde se creó. Entonces, es como una época de renacimiento, pero de renacimiento desde el amor. Y eso lo quise plasmar en mi música, porque siento que el mensaje más importante que puedo transmitir y que quiero que la gente me recuerde por es el de la unión, la unión de la humanidad en general. Esa es como mi misión, es mi propósito de vida, ¿no? El perseguir que la humanidad se una y que recobremos ese poder tan grande que tenemos como especie y tan fuerte, porque si uno avanza, a lo largo de la historia lo hemos visto, cuando uno avanza, avanza toda la humanidad. Cuando uno inventa esto, toda la humanidad se permea gracias a ese invento de uno solo. Entonces, mediante uno vaya avanzando, todos avanzamos, y el chiste se trata de que nos veamos más como una unión, como una sola especie, no que nos dividamos, nos segmentamos, nos categoricemos, nos etiquetemos, ya sabes, como todo lo que estamos acostumbrados a hacer. ¡Guau! Pero es difícil. O sea, eso solo se puede dar si los dos estáis en la misma onda de aceptar por dejarlo, ¿no? Sí, total. Los dos tenemos que estar en el mismo canal. O sea, yo creo que en una relación hay dos personas que la constituyen, ¿no? Entonces, mientras esas dos personas tengan acuerdos entre ellos dos, ellos son los que crean y experimentan esa relación. O sea, puede haber bases sociales de lo que es una relación, ¿no? Pero realmente se reduce a, oye, pues ya cuando tienes un cierto criterio y dices, oye, pues yo soy el que está experimentando esta relación junto contigo. Entonces, lo que tú quieras, yo jalo, porque esos son tus términos y condiciones, y lo que yo quiera, tú jalas, porque es un trabajo en equipo. Y si nos vamos a unir es para construir juntos. Entonces, yo creo que la relación depende de la responsabilidad de los dos usuarios que estén en la relación. Me gusta. Me gusta mucho. Hay una canción que quería ahora que viene dentro de poco, el Día del Padre. Así es. La del Padre Papá. Ah, para el viejo. Para el viejo, sí. Para el viejo. ¿Qué te dijo él? Porque como padres, o sea, que un hijo no tenga una atención de ese tipo, no sé. ¿Cómo fue? ¿Cuándo le dijiste? ¿Cuándo la escuchaste? No sé cómo fue él. Pero, ¿qué te dijo? No, mi papá es una cosa mágica, de verdad. Es un jefe muy duro. Yo lo amo con todo mi ser porque, pues, no se lo esperaba nada, ¿sabes? Y cuando escuché la canción fue, no sabía ni qué cara poner. Era como que estaba entre que lloraba y feliz y como que de verdad así, no lo podía creer. O sea, escuchaba la canción y cerraba los ojitos así. Y estábamos en la camioneta porque se la puse con el sonido de la camioneta. Y fue increíble, la verdad. Hasta verle la cara, los ojitos los tenía con luz así. Me volteaba a ver así y decía, hijo de tu madre, ¿qué hiciste, cabrón? Y fue increíble también cuando se la enseñé a mis hermanos porque, pues, mi papá nos crió a los tres, ¿sabes? Y nos dio el mismo amor a los tres. Entonces, pues, cuando se la enseñé a mis hermanos, mis hermanos también lloraron muchísimo. Así me dijeron, wow, te la volaste, cabrón. Hiciste una rola al jefe. Y está increíble. Entonces, la verdad que para el viejo es una rola muy, muy emotiva para nuestra familia. Y ahí hicimos un mayor bonding ahí con mi papá, sin duda alguna. ¿Y qué dijo tu mamá? Ahora te tocas una para tu mamá. Mi mamá dijo, ay, qué increíble, una canción. Y luego cuando la escuchó toda, porque dice, al final el punchline es, toda la canción es para el viejo, ¿no? Pero al final dice, por algo mi mamá te eligió. Ya sabes, es como que la mamá de repente cuando aparece, aparece así. Ya sabes, de que, ah, ahora entiendo por qué mi jefa te eligió, papi. Ya sabes, entonces mi mamá cuando escuchó eso dijo, ay, yo también voy ahí. Entonces, estaba increíble. Y para mi mamá hice Mujer Maravilla. Fue inspiración de la canción Mujer Maravilla porque es una de las mujeres maravillas que tengo en mi vida. O sea, yo tengo varias mujeres maravillas. Mi tía, también una mujer maravilla increíble. Mi abuelita, una súper mujer maravilla. Mi prima, ¿sabes? Estoy rodeado de mujeres hermosas y las amo con todo mi ser. Las valoro porque con cada una he vivido etapas de mi vida increíbles. Y que valoro mucho consejos, pláticas, intercambios que me han llenado el alma. Y las mujeres maravillas, mi vida, son una belleza. Entonces, por eso también hice la de Mujer Maravilla. Oye, y cuéntame, ¿qué dices que hiciste, soltaste y todo eso para un fin? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué es lo que, el final del camino o lo que tú visualizas? La visión. Sí. Pues la visión es esa, ¿sabes? La meta y la estrella guía y el propósito es la unión. Es el perseguir eso como mensaje de mi vida. Pues al final del día tengo 28 años hoy en día y me falta un camino por recorrer. Y lo que quiero es que durante todos estos años perseguir el mismo propósito, ¿sabes? Que es la unión en la humanidad. Es que nos recobremos ese sentido de decir, puta, o sea, no por unión tenemos que estar todos, ah, de la mano y somos unidos, somos la humanidad. No, obviamente no. Pero me refiero a que todos nos tratemos desde el amor, que todos nos tratemos desde el respeto, o que todos nos tratemos desde esta compasión, desde esta empatía, ¿sabes? De que todos estamos cruzando diferentes caminos en la vida, todos estamos recorriendo nuestra línea del tiempo y cada uno está dándole a como puede. Entonces eso es súper valioso. Y cuando conectas desde esa empatía es cuando de verdad te das cuenta que somos una sola especie y que somos realmente uno y que todos estamos en el mismo grandeo, en el mismo trip. Entonces hay que respetarnos todos, hay que amarnos todos y conectarnos desde ahí. Pero tus canciones ya tienen ese mensaje, ya la gente siente eso. Entonces, ¿qué, no hay nada que, algo que tú visualices que te haga sentir, ok, la hice, llegué, o no hay nada que... Sí, pues sí, hace como meta de artística, o sea, como laboral. Yo creo que cuando mi música cruce el lenguaje de la barrera, la barrera del lenguaje. O sea, cuando me esté escuchando gente en Rusia, cuando me esté escuchando gente en Israel. En Israel ya me pasó con Baby Girl, fue como un hit en Israel. Mucha gente de Israel me etiqueta así los fines de semana como que en Israel la gente en fiesta con Baby Girl hasta la fecha. Y es muy místico y mágico eso, pero esa es mi meta, ¿no? Que mi proyecto sea un proyecto que cruce la barrera del lenguaje y que se conecten a través de él por la música y por el mensaje que tiene. Que de todas, porque cada uno tiene una canción especial o favorita, como lo quieras llamar, o que tiene algo en concreto. De todas, yo sé que soy como bebés, pero de todas, alguna que sea, que tenga algo. ¿Para ti? Todas, la verdad que sí, todas son, como dices, ¿no? Todas son especiales a su manera porque todas vienen de un trasfondo diferente, de un momento diferente de la vida, de una reflexión diferente. También las personas involucradas ahí súper importantes. El lugar en el que estábamos, la inspiración, el momento, cómo se dio. O sea, para la creación de cada canción es súper importante, pues, todo lo que rodea la canción. Y, pues, todas son súper valiosas, pero yo creo que si me voy por elegir una, así que digo, esa bebé es mi consentida personal, me iría por la de Flores. Porque esa canción es como, pues, no sé, fue un reto el hacer esta canción hablando metafóricamente del jardín de mi vida, de mi familia. Y poder hacer como esa relación, ¿sabes? De, ah, bueno, mis grandes amores son como flores. Unas están marchitando, como mi abuelita de 95 años, ¿sabes? De 96. Y otras nacen con colores, como mis sobrinos de tres, de un añito y medio. Es decir, son mis raíces y son mis razones. Abonando los dolores, cosechamos bendiciones. Entonces, como que todo está conectado al proceso de las flores, abonar, a cosechar, a las flores, el jardín, el tal. Y metafóricamente hablando, fue como un proceso más rudo de traer, ¿sabes? Así como que a la realidad, porque, o sea, fue de darle vueltas y coco y prender incienso, velita, e inspirarse y estar llameando ahí. Y además tiene un significado muy especial porque esa canción realmente no la hice para que saliera al público. La hice porque mi hermano se casó y fue como que un regalo que le di. Fue el regalo de su boda. Le dije, papi, te hice una canción. Te hice una canción a ti en este momento de la vida y que te estás casando. Que es una locura para mí ver a mi hermano casarse porque, pues, yo crecí con él, o sea, era con el que jugaba Xbox, Wii Play, básquetbol, que las retas que le tocó, al que le echaba, una vez le eché, este, ¿cómo se llama esto? Polos Pica Pica. Uy, 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 me acuerdo de esa pelea, estuvo muy buena. Pero es con el que crecí, ¿sabes? O sea, es mi hermano mayor y el que me curtió. Y verlo casarse y verlo con hijos y todo, es como, wow, qué increíble los procesos de la vida. Y esa canción nació por eso. Fue más que nada un regalo y, pues, tiene como esa energía especial. ¿Te gustaría casarte a ti también? ¿Te dan ganas? Pues, ahorita no, la verdad. O sea, como que ahorita estoy en un momento de mi vida que estoy muy feliz solo. Estoy como muy, 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 muy a gusto, muy a gusto. O sea, mi soledad es como mi prioridad. ¿Sabes? Como que, ay, los momentos en los que estoy solo encuentro como paz, tranquilidad, estoy, ¿sabes? Como que leyendo mucho, mucho, mucho. Y entonces estoy recibiendo como mucha información nueva. Y con esa información estoy creando, estoy haciendo como prueba y error en mi vida. Ya sabes, de qué método científico. Pum, a ver, este güey dice que esto es así. A ver si es cierto. Y lo pruebo y digo, wow. Y veo los resultados y digo, wow. O sea, qué increíble que sí creo desde aquí. Porque muchas veces vamos por la vida transitando y creando la vida desde nuestra perspectiva. La mayoría de las veces. Pero cuando empiezas a leer y empiezas a adquirir otras perspectivas de personas que hicieron estudios así de 20 años, dedicándose en algo y lo plasmaron en un libro para que tú puedas sentarte y adquirir su perspectiva de la vida, es mágico, ¿sabes? Y de repente empecé a leer mucho y empecé a adquirir nuevas perspectivas y empecé a construir mi realidad con base en esas perspectivas, no con base en mi perspectiva. Y empecé a ver los resultados. Y dije, no, es que increíble salirte de tu personaje, ¿sabes? Para conectarte al todo, para conectarte a todos los que han creado cosas increíbles y sacar inspiración de él, de él, de él, de él, de él, de él. Y empezar a crear en tu vida con eso y ver los resultados que eso te trae es mágico, ¿sabes? Es como que, wow, ¿qué está pasando en mi vida? De todo lo que has leído, ¿cuál es el libro, el parte que ha marcado que te impactó más? Uf, tengo varios que han sido como revelaciones que digo, wow, qué fucking locura. ¿Sabes? Es cuando entra esa información que dices, ok, yo veía la vida desde una manera de ver la vida y de repente entró información que te reajustó toda la manera de ver la vida o que te dio como esa claridad, ¿no? Porque más o menos ya tenemos noción, ya sabemos por qué lo hemos experimentado, porque llevamos muchos años experimentando la vida. Pero cuando alguien te tira así de que los facts, así que dices, ah, no, este güey la tiene clara, fue el libro de El Poder contra la Fuerza, se llama así, es del doctor David Hawkins y me marcó mucho porque él se dedicó como a medir a la gente, como hizo estudios en los cuales medía a la gente a través de la emoción que experimentaba, ¿no? Entonces, desde niños hasta adultos, hasta ancianos, ya sabes, gente de la tercera edad, abuelitos, pues, para decirles con amor porque anciano suena muy duro, así, anciano. Y a todos los midió y los ponía en diferentes estados, ¿no? Entonces, ah, siente felicidad, siente tristeza, siente armonía, siente balance, siente neutralidad, siente vergüenza, siente odio, siente ira, siente... Y entonces, después de hacer esos exámenes, él saca una tabla de todas las emociones y las frecuencias en las que nos pone a vibrar la emoción. Y resulta que de la emoción es desde donde se genera nuestra perspectiva de la realidad. Entonces, te pone un ejemplo muy claro y muy conciso que a mí me explotó el cerebro que dije, wow, es verdad, 100%, o sea, qué locura. Y te dice, imagínate que hay un vagabundo y hay una mansión multimillonaria, ¿no? Entonces, aquí está el espectador, la persona que está experimentando la emoción de miedo cuando ve esta escena y ve al vagabundo y la mansión multimillonaria, lo primero que hace es sacar el celular y, ay, me va a saltar este cabrón, policía, ayuda, no sé qué, ¿no? La persona que está experimentando la emoción de lástima, la misma escena, ve la escena y dice, ay, pobre vagabundo, qué lástima, qué pena, ¿ya sabes? La persona que está experimentando la emoción de neutralidad ve la misma escena y la ve y dice, ah, es la vida, y sigue caminando, ¿sabes? La persona que está experimentando amor tal vez se acerca al vagabundo y le dice, hermano, ¿estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas algo? ¿Todo en orden? La persona que está experimentando paz, la misma escena. La escena nunca cambia, la vida nunca cambia, solo es nosotros los que cambiamos dependiendo de la emoción en la que estemos y la perspectiva que se genera. Entonces, la persona que está experimentando paz tal vez se sienta con el vagabundo y le dice, oye, güey, pues cuéntame tu historia, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y tal vez se da cuenta que el vagabundo no es un vagabundo y es uno de los más multimillonarios del mundo que se cansó de la vida material y dijo, ya no me interesa la vida material, ya lo logré, ya lo conquisté todo ahí. Lo que me di cuenta es que el verdadero viaje es para adentro, ¿no? Y dependiendo, la emoción en la que uno esté es la perspectiva que puede ver en la vida. Por eso es tan importante el amor, ¿no? Porque el amor es esta emoción que, emoción y motion es energy in motion. E de energía, energy in motion, y motion, ¿sabes? Entonces, cuando entra la emoción, es una energía que entra en nuestro cuerpo. Y desde ahí experimentamos la vida y eso es lo que genera nuestra perspectiva de la vida. Entonces, cuando tienes una cierta conciencia emocional, ya que creces y eres adulto, puedes elegir desde qué emociones quieres crear tu vida, ¿sabes? Y entonces, conscientemente dices, puta, pues qué emociones me gustan. Pues la alegría, la paz, el amor, el compañerismo, la lealtad, la armonía, la bondad. Hay muchas cosas muy positivas y energías de alta frecuencia, emociones de alta frecuencia. Y entonces empiezas a crear la vida a través de esas emociones de alta frecuencia y empiezas a sembrar las semillas del pensamiento, de las palabras, de las acciones, a través de esas emociones como filtro. Porque esas emociones son como la raíz, ¿sabes? Es de la raíz, ahí plantas la semilla y ahí crece y luego se genera un árbol y luego te da frutos. Y dependiendo si plantaste con emociones de alta frecuencia, los frutos que te da, o emociones de baja frecuencia, los frutos que te da, ¿no? Porque todo es así, todo es como la naturaleza, es igualito, ¿sabes? Entonces, dependiendo de lo que tú siembres, es lo que vas a acabar cosechando. Si tú siembras amor, vas a acabar cosechando amor. Si tú siembras odio, vas a acabar cosechando odio porque es lo que es. O sea, tú das lo que, tú recibes lo que das. Esa es la ley universal. Entonces, este libro como que me dio esa claridad de verlo en un ejemplo y decir, ¡guau! O sea, qué cabrón que... Sí, todo depende de la perspectiva de la persona, la realidad que ve. Y de dónde viene esa perspectiva, viene de la emoción que está experimentando. Y entonces ahí es donde dices, ¡guau! Qué cabrón. Claro, las personas que ven todo es de, ¡ah! Ese güey vale madres, ¡ah! Te odio. ¡Ah! Eso está sucio. ¡Ah! Huele feo. O sea, la gente que se está quejando todo el tiempo, pues son las semillas que está plantando en su vida, ¿sabes? Y eso al final del día crece y se vuelve hierba mala, tal vez. O sea, no se va a volver un girasol hermoso de te cagas. O no se va a volver una flor hermosa. Se va a volver algo que luego vas a tener que podar y sacar del jardín conscientemente y decir, ¡buy, de aquí la cagué! Pero no hay pedo, bueno, lo que viene a replantar algo nuevo, ¿sabes? Pero sí, ese libro me dio como una claridad muy, muy, muy dura. Y desde ahí empecé a operar ya solo desde emociones de alta frecuencia y sembrar desde ahí. Lo duro es cambiarlas. Total, es todo un proceso. ¿Cómo haces tú? Pues es, yo creo que es reflexionando mucho, ¿sabes? Como que todos los días al final de mi día me siento como a reflexionar en mi día y pienso, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿sabes? O, ¿qué pude haber hecho diferente? Entonces, no sé, o sea, desde detallitos como cuando salgo con una chiqui baby, ¿sabes? De que, ah, mira, aquí en este momento pude haber abierto la puerta. Y porque como que recapitulo toda la escena, ¿sabes? Ah, mira, aquí me bajé, pero pues ella se bajó también. Ah, aquí yo pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces empiezo a crear un nuevo escenario mental. Y luego, cuando lo estoy experimentando otra vez, lo puedo transitar desde el escenario mental creado anteriormente, ¿sabes? Entonces, es como que uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pero cuando reflexionas, puedes ver esa manera en la que haces y puedes crear escenarios de mejora, ¿no? Y entonces, cuando ya estás otra vez en ese escenario en la vida, en vez de irte por lo de siempre, te vas por esos escenarios de mejora. Y entonces, ves los diferentes resultados que te da y dices, ¡oh! Y entonces, ahí vas subiendo como poco a poquito haciendo el trabajo. Pero, ¿y ahora que eres consciente? ¿De qué manera cuando algo te, ¿de qué manera liberas? Volteando para adentro, a ver. Porque cuando algo te incomodo, te molesta, es porque es algo que choca con una de tus creencias, ¿sabes? Y entonces, ¿qué creencia está obstaculizando esto? Porque yo no puedo admitir a esa persona como es. Porque al final del día, ahí estás poniendo, pues ahí estás inconscientemente juzgando, ¿no? Pero tú realmente no sabes el trasfondo de esa persona. No sabes qué está transitando, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de repente me ha pasado a mí que en el tráfico, en México, la gente está loca, o sea, se vuelve loca, se desconecta así. ¡Qué, qué, 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 qué te pasa, cabrón! Y yo así de wow. Y entonces cuando llega una energía así, lo único que hago es como que, ¡hey! ¡Bonito día, cabrón! ¡Respira! ¡Todo bien, cabrón! ¿sabes? No pasa nada. Sí, entonces te deben de ponerme. Y entonces, y la gente es como que se neutraliza. O sea, de verdad me ha pasado ver como con un abrazo y con una buena intención de verdad de decirle. La gente es como que... Y ya cambia su actitud 100%, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque es una energía de alta frecuencia combatiendo a una energía de baja frecuencia. Una energía de baja frecuencia es... ¿Sabes? Y una energía de alta frecuencia es... O sea, yo no sé qué estás pasando, pero yo no... Por lo que tú estés cruzando en la vida, yo no me voy a ver afectado, ¿sabes? Y yo no me voy a conectar a tu energía. Al contrario, te mando amor y te mando luz en tu camino porque sé que lo que sea que estás pasando, pues te tiene así, güey. ¿Sabes? Y te tiene así que cualquier cosita la usas para descargar y sacar todo lo que traes dentro porque ya estás hasta la madre de una situación en tu vida. Entonces, cuando lo ves desde ahí, lo ves desde la compasión y ya te da ternura, ¿sabes? Es como que yo de repente veo a los señores grandes así que se enojan y pierden la cabeza y digo, puta, qué belleza. Es como un niño grandote. Porque es que sí, así es, ¿sabes? Es un niño que nunca le puso enfoque a resolver ese tema y entonces cuando llega un tema que le pica en esa heridita de la infancia, pierden la cabeza y pierden el control de la situación y lo único que tienen que hacer es voltear para adentro, ¿sabes? Voltear para adentro y sanar y soltar y perdonarse a uno mismo porque muchas veces, a veces somos como nuestro entorno nos hizo que fuéramos, pero nunca hemos recalculado otra vez y voltear y decir, a ver, ok, yo soy así porque crecí y esto es de mi mamá o esto es de mi papá o esto es de mi hermano o esto es de la gente que me rodeaba, pero ¿cómo quiero ser yo? Y ahí regresamos a los escenarios mentales que te digo. Entonces ahí llega la pregunta, ¿cómo quiero ser yo? Entonces cuando me pasa esta situación que ahorita no supe cómo manejar y reaccionar, ¿cómo me gustaría reaccionar y llevarla? Ah, pues me gustaría llevarla desde aquí. Y entonces abres otro escenario mental y entonces cuando te está pasando otra vez en la vida eso, ¡frac! ya te vas por el otro. Porque así es mucho más fácil, ¿sabes? Es como que el simple hecho de que ya lo creaste previamente, ese escenario mental, te ayuda a tener acceso cuando estás en la inercia de la vida, que eso es lo cabrón, ¿no? O sea, cuando estás en la inercia de la vida, pues estás en la inercia de la vida y en el día a día y... ¿sabes? Pero cuando se presenta esa situación a la que ya le pusiste foco antes y que ya dijiste, no, a mí no me gustaría ser así, me gustaría ser de esta manera, ya resolviste ese paradigma mental. Entonces cuando llega la situación y otra vez la vida te pone la prueba y te dice, a ver, sí, sí es cierto que agarraste el pedo y respondes diferente es cuando dices, ¡guau! Porque te das cuenta que se crea otra línea del tiempo totalmente y otra experiencia a la que estás acostumbrado a crear con tu reacción predeterminada. Y en cuanto a la canción esta que trata sobre la gente que se ha aprovechado, ¿no? Los malacostumbrados. Los malacostumbrados, que se han aprovechado de ti. ¿Cómo reaccionas tú con gente ahora que ya eres consciente de ese tipo de persona? Ajá. ¿Ahora qué haces tú si te encuentras, si se te cruza en el camino alguien de ese tipo? Pues no le... O sea, luego luego se sienten las energías de la persona, ¿no? Y cuando se cruza alguien así, pues obviamente no hago ningún bonding más allá de... O sea, a todos los trato con amor, a todos los trato con respeto. Pero si es una persona que ya siento sus intenciones así de que, oye, hay que hacer negocio, ¿no? Y, oye, tengo una idea increíble. Y ya empiezan a picharte el proyecto, ¿no? Y tú así de saber qué dices. Y luego luego se notan las intenciones en la manera en la que te transmiten las cosas, ¿no? Y cuál es el objetivo. Entonces, pues esas personas, pues ya marcas tu línea. Y dices, ah, bueno, contigo nunca haría nada de negocio, pero que te vaya bien en la vida, hermano. Te deseo lo mejor. Y así, o sea, luego luego lo reconoces. Pero siento que Los Malacostumbre es una canción que hice para justo estas personas que le das la mano y te toman el brazo. Y también la hice para uno mismo, para conectarte con el amor propio. Porque al final del día siento que esas personas están en nuestra vida y son unos maestros gigantescos. O sea, cuando se cruzan en nuestra vida esas personas que te lastiman, te vienen a enseñar y te vienen a regresar a ti. ¿Por qué? Porque tú no te estás dando ese amor a ti y por eso permitiste que esta persona entrara. Porque cuando tú te estás cubriendo y te estás dando ese amor, si llega una persona que te trata de una manera diferente, no lo vas a permitir. Porque tú a ti mismo te das cierto nivel de amor propio, ¿sabes? Entonces, si llega alguien y te da menos amor, es como que, ah, pues chido, pero tú no encajas aquí en este trip, ¿sabes? Entonces, esa es tu mejor manera de medición. Y Los Malacostumbre es eso. Es como, en vez de culpar a la gente y entrar en una escena de víctima, porque eso es un engaño muy grande que nos pasa mucho a los humanos, que es como, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí nos compramos la movie de que somos la víctima de la realidad, ¿no? No somos responsables, porque la víctima mira al pasado, ¿sabes? Es como que, ¿por qué me pasó esto? ¿Y esto por qué a mí? Pero cuando agarras la responsabilidad, ¿sabes? Decir, esto me pasó porque me tenía que pasar, cabrón, porque me lo merezco, güey, porque es parte de mi camino y tengo que crecer a través de esto y lo que venga, ¿sabes? Entonces, ahí estás mirando para el futuro. Con la responsabilidad miras para el futuro. Dices, todo lo que me pasa en mi vida es por mi culpa, es por mí, es por lo que yo lo estoy creando. Entonces, yo tengo que pulirme a mí para hacer qué cosas, para sintonizar a mejores cosas, ¿sabes? Entonces, ahí estás viendo hacia el futuro, ya no estás en el pasado. Y ahí cambia. Y eso es lo malacostumbre. Es como agarrar esta responsabilidad, decir, no, 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 ellos no tienen la culpa por ser así. Yo tengo la culpa por malacostumbrarlos. Entonces, ¿qué hice yo que malacostumbrara a estas personas? Ah, pues eso es lo que tengo que ajustar para crear diferente en esta realidad, ¿sabes? Y yo creo que eso es muy clave en la vida. O sea, cuando uno agarra la responsabilidad de su vida, de sus finanzas, de su persona, de todo lo que conlleva cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes responsabilidades en su vida, desde el trabajo, el área laboral, el área personal, todo, 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 todo. Cuando agarras como la responsabilidad de todo lo que conformas, es cuando las cosas empiezan a fluir, porque estás viendo para el futuro y te sientes responsable. No entras en este pedo de, ah, la víctima, ¿y por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada de eso, no hay nada de esa energía. Simplemente es, Mario, pasó esto. Puta, pues bueno, va, ni pedo. La vida sigue, pa'lante. ¿Y cómo podemos hacer para que salga mejor en la próxima? Yo creo que eso de crear los escenarios, ¿sabes? Como alternativos en el momento en el que están sucediendo las cosas es lo clave, ¿sabes? Porque ahí es donde llegas a la reflexión así de, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? Entonces, ¿cómo me gustaría que realmente fuera? Pues me gustaría que se desenvolviera así la realidad. Así, por esto, esto, esto. Y para que se desenvuelva así, ¿qué tengo que hacer yo? Ah, pues tal vez tengo que investigar esto, tengo que saber esto, tengo que tener conocimiento de esto. Ah, ok, entonces voy a buscar esto. Entonces, cuando pase, se va a desenvolver de esta manera. Y literal, o sea, es así. De repente, otra vez, estás en esa situación en la vida, pero ya todo es diferente, porque tú ya tienes otra conciencia y ya estás abordando desde otro lado. Entonces, se presenta la situación, pero pasas la prueba, porque ya la ejecutas desde otro lado. No desde la repetición, la repetición de lo que sí, como siempre, has contestado hacia esa situación. Los patrones. Los patrones, que son tan cabrones de quitar y de cambiar, mami. Oye, entonces, ya para terminar, porque la gente va a querer saber cuándo te pueden ver, cuándo vas a hacer una gira, cuándo van a, qué proyectos tienes, qué vas a hacer, qué te van a ver. Así es, se viene, se viene, pues con nuevo disco, se viene nueva gira y se vienen muchas cosas nuevas. Es un renacer literal increíble en mi vida y quiero compartir pues todo lo que pueda en estos momentos de mi vida, ¿sabes? Como que digo, soy un canal de toda esta información y todas estas conclusiones y cada vez que pueda lo voy a hacer, ¿sabes? Para, porque ese es el propósito de mi vida, ¿sabes? Ese es como mi propósito de vida, decir, la unión, la unión, la unión, papi, vamos a perseguir la unión. Y claro que se va a venir gira, se viene gira por todo México, vamos a estar anunciando todas las fechas en redes sociales, también vamos a estar en Latinoamérica, vamos a estar en Estados Unidos, estamos trazando las rutas, estamos organizando todo el proyecto, pero sí se viene Fénix Tour, así que agárrense. Perfecto, invítales, invítales a escuchar. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio, por este tiempo y pues, si llegaron hasta aquí de la entrevista, muchas gracias de corazón, corren a escuchar el nuevo álbum Fénix, ya está disponible en todas las plataformas digitales, espero que siembren semillas de cambio positivo en sus cabezas y que les sirva de algo, que lleguen ahí a conclusiones nuevas y pues nada, mucho amor, mucha buena vibra y aquí seguimos con la misión firme. Gracias.